Fíjate, ayer se comunicaron conmigo una persona, yo tengo una colega mía, yo soy agrónomo, ella vive en Estados Unidos, en un estado no sé, y me escribió diciéndome que ella había puesto una caja y que a mí que se le hiciera ese favor de recibir esa caja, eran cuatro cajas con unos teléfonos. Digo yo, no, no hay problema, no te preocupes, mándame, comunícate con la agencia, que yo lo recibo aquí, no hay problema, ella me da el teléfono de la agencia, yo cometo el error de llamar a la agencia y la agencia me dice, tiene que depositar el pago porque esta compañía no le aceita pago a personas, pago personal, sino que tiene que ser a través del banco. Digo, pues dame la cuenta, te lo deposite y sangrariamente se lo deposite. ¿Qué cantidad? Primero 24.500 pesos, el pago de la caja. Luego, como ella me dijo que me ha puesto unos teléfonos en la caja, que los cuidara bien, luego ellos me llaman para atrás y me dicen, mira, ella puso unos teléfonos en una caja, si ahí coincide la versión, y no lo declaró. Ahora en impuestos le están cobrando cien mil y pico de pesos por eso. Pero nosotros como compañía se lo vamos a cobrar solamente por 43.200 pesos en los impuestos aduanales. Nosotros lo pagamos, si tú no vas a autorizar, a destapar la caja. Entonces, sentido general, ¿cuánto usted le depositó? Es 67.800. ¿A qué banco? En el reserva. Wow. ¿Cuándo fue eso? Eso fue ayer de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Dígame algo, ¿a través de qué red social usted tuvo ese contacto con ella? WhatsApp. ¿A través de WhatsApp porque se movió todo? Sí, a ella le hackearon la cuenta, entonces la foto que tenía el número de ella, era la foto de ella. Dígame algo, ¿y por qué usted no optó por llamarla directamente a esa amiga suya? Incluso yo le dije, pero háblame por sonido de voz y no lo hicieron y se me fue decirle que yo llamar a la persona. ¿Cómo se dio cuenta de que se trató de una estafa entonces? No, ya al final del día, al final del día después que le deposito, le hago dos depósitos, me dicen que hay que hacer otro depósito. Porque ella quiere enviar una jipeta a través de ella, digo yo así, yo te lo voy a hacer, pero mañana, en eso ahí, en la noche que yo le escribo al teléfono viejo de ella, y le digo y le cuento. Entonces ella me dijo, ay, te engañan, me hackean la cuenta, y ya de ahí esa es la historia. ¿Cómo el nombre fue yo? José de Jesús Paz. ¿De dónde es usted José? De La Guaso, vivo en La Guaso. ¿A qué usted se dedica? ¿Qué usted hace? Soy ingeniero agrónomo. De la Guaso, vivo en La Guaso.